Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición en vivo de El Rincón de Isolda. Hoy me acompaña el estelarísimo periodista puertorriqueño, Ponceño por demás, mi querido amigo y colega Alan Villafaña. Bienvenido al Rincón. ¡Mua! 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 ¡Por fin! Pero Isolda, gracias por esta invitación. Claro. Me siento halagado y me siento emocionado porque no tan solo eres una gran profesional, Isolda es mi amiga y ustedes creo que lo saben, ¿no? Sí, claro. Bueno, eres tan mi amigo que hasta me entregaste en mi boda porque a ti te cogió con eso y como yo soy una mujer de palabra, yo te dejé que tú me entregaras, me llevaras al altar. Pero tienes que decir por qué, porque yo siempre le dije a Isolda, desde bien jovencita, le dije, el día que te cases, yo te voy a entregar. Es verdad. Y así fue. Y yo no tenía, señores, ni la remota idea de casarme, no estaba en mis planes, en fin, ya yo tenía mi hija, Ivana, y de verdad que eso no estaba en mi agenda. Pero el hombre propone y Dios dispone. Y como yo te lo prometí, no pensando que se iba a hacer una realidad, pues aquí estamos. Salud por eso, con algo efervescente, mi querido Alan. ¡Claro que sí! ¡Qué bueno tenerte aquí en el Rincón, Alan! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me alegro! Sobre todo en estos momentos, tú que eres un periodista ya de calibre, de envergadura, que ha viajado por el mundo contando todo tipo de historias, incluyendo la guerra en Irak, que tú estabas establecido en Qatar en el 2003, si mal no recuerdo, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia, brevemente, antes de que entremos en materia de estar ahí acampando con los soldados de este país? Bueno, yo estuve en lo que es la base militar Al-Salaya, está localizada en Doha, Qatar, y ahí estaba en el centro de comando. Es el centro de operaciones donde se dirigía lo que es Operación Irak, como se le puso así la invasión a Irak. Muy interesante, y digo, de mucha responsabilidad, porque había que saber todo lo que pasaba en los diferentes puntos donde estaban las tropas, no tan solo norteamericanas de Estados Unidos, pero las tropas aliadas a todos los países que trabajaron en conjunto para esta operación. Así que desde ahí estaba el general Tommy Franks, quien fue quien dirigió ese momento la operación para invadir Irak, y todos lo sabíamos, éramos muchos periodistas y tuve la suerte de ser uno de los pocos periodistas hispanos que estuvo desde el principio hasta el fin. Hasta el fin, yo recuerdo. Es decir, estuve casi siete, tirando para ocho semanas allá, así que pienso que crecí mucho profesionalmente y nos habían preparado, Telemundo nos preparó a siete periodistas para ir al frente de guerra, es decir, estar bien cerca de lo que es una guerra. O sea, que era un peligro que podría, aunque estabas en la base militar, pudo haber sido, era también algo muy peligroso, porque era impredecible, pero haciendo un paréntesis, llevándonos ahora al momento actual en que está viviendo este país, tú que diriges este programa Enfoque, donde también, aparte de que eres co-anfitrión del noticiero matutino de mi antigua casa, el Canal 47, junto a la queridísima Odalis Molina, de cinco a siete, ¿verdad? Ustedes madrugan. Un viernes. Cualquiera lo ve fácil, se ven muy lindos, espectaculares al aire, pero oye, esos madrugonazos no han de ser fáciles. No es fácil. Hay días buenos, como yo digo, y días malos. ¿Y a qué hora una persona que trabaja el turno de la madrugada se acuesta a dormir, por ejemplo? Yo creo que mi mundo se apaga a eso de las ocho de la noche. ¿Qué? Tengo que hacerlo, porque si no, no funciona. Ocho, ocho y media, nueve, diez de la noche, si tengo alguna actividad, ya estoy sufriendo. Pero si tengo que ser, tienes que ser disciplinado, no tan solo eso, con tus horas de comida. ¿Cuándo es la última comida? No puede ser después de las cinco de la tarde, sino antes de las cinco. ¡Guau! No, es un estilo de vida completamente, yo diría, como una especie de sacerdocio, en cierta manera. Pero a la misma vez, es como yo digo, la gente dice, se sorprende. Y yo digo, es que a lo mejor yo me acuesto dos horas antes que tú, o tres horas antes que tú. Y fíjate, eso como que también da como, como que se entiende un poquito más. No, y además te ves súper espectacular. Parece que estás haciendo muy bien las horas de sueño, porque el colágeno, el cútil está bien lo sano. Mi querido Alan, hablando de, volviendo a recapitular del clima actual político en este país, tú que presentas Enfoque todos los domingos, ¿cómo ves tú este clima tan caldeado en este momento? Hoy mismo están en este debate ya de esa batalla acampal en Washington, de si, como el presidente Donald Trump dio la orden de que saliera a la luz, ese susodicho memo que escribió el Servicio de Inteligencia Republicano del Comité en Washington, y ahora están deliberando si él va a permitir también que la contraparte, el memo interno de los demócratas, salga a la luz pública. ¿Tú crees que realmente estamos viendo un clima político en este país sin precedentes? Yo creo que es la primera vez que se ve algo así en este país, un presidente que no tiene miedo a expresar lo que siente, un presidente que de verdad reta a las instituciones de este país, ya sea nuestras agencias de seguridad que mantienen este país de la manera mejor posible para protegernos. Es decir, tenemos una encrucijada, y estaba escuchando a uno de los grandes congresistas que ahora se retira por el estado de South Carolina, y él estaba diciendo que la política, siendo el republicano, que la política se ha vuelto en que tenemos que ganar, no importa cómo. No importa la vía, sino que el punto es ganar. Es ganar, no tenemos que hablar, tenemos que actuar, y la política no se debe dirigir así. Los medios noticiosos, te puedo decir algo que he notado y que me siento, y que tú lo sabes, Isola, porque tú también has sido una gran periodista que se ha enfocado en política. Yo creo que los periodistas están haciendo una labor maravillosa. Increíble. Este es un momento muy interesante en estar cubriendo las noticias. Y que están sacando lo que tenemos que decir, y lo que tenemos que hacer, y lo que el público tiene que saber. Están haciendo parte de la historia, porque la verdad es que yo creo que no vamos a entrar en materia, porque no te quiero comprometer tu adjetividad por si te toca sentarte con Donald Trump a entrevistarlo, pero la verdad que es un momento muy interesante para cubrir noticias, y yo imagino que tú te das banquete cuando te sientas ahí en enfoque, a hablar sobre este tema de inmigración, que también está en debate ahora, de que quieren negociar sí o sí, que si no hay muro no hay acta de los sueños, y yo creo que eso es una política barata y hasta inhumana. Inhumana, es decir, por ejemplo con DACA, nosotros tenemos que proteger a tantos muchachos, tantos jóvenes que han aportado, que llegaron aquí de pequeños. ¿Por qué no damos lo que ellos quieren, lo que ellos están buscando? Así que hay que protegerlos, somos las voces y somos el medio de comunicación que protege a estos muchachos. Entonces, eventualmente pienso y soy bien optimista de que esto se va a dar. Tiene que resolverse, ¿por qué? Se va a dar y que no hay que tener miedo a expresar lo que se necesita decir y lo que se siente. Yo creo que va a pasar, ojalá que pase. Yo creo que la labor de los periodistas en este momento es más crucial y importante que nunca. Journalism that matters, como dice el New York Times, que ahora de verdad sí que es importantísimo. Hablando de periodismo y de historias que contar, los periodistas también somos seres humanos. Y tú, vi que están promoviendo en el Canal 47 una serie que vas a presentar sobre cuando el cáncer toca tu puerta. Y a mí de verdad que me conmovió y se dijo yo, pero bueno, no sabía yo que Alan tenía a un familiar enfermo con cáncer, porque yo sé que tu abuelita murió de cáncer. Pero háblanos un poco de qué es exactamente eso y por qué tú decides llevar esa parte personal a la pantalla. Porque como bien dijiste al principio de cuando cambiaste de temas, de temas es algo personal. Y yo creo que lo personal se tiene que compartir. Es decir, el periodismo y el periodista ha cambiado, ha evolucionado. Deja saber lo que piensa, lo que siente y lo que respira. En este caso, pues tú conociste a mi abuela Aidee. Mi abuela estaba en una edad avanzada. Yo siempre sabía que mi abuela iba a morir por edad, no por una enfermedad como es el cáncer. Y luego, ¿qué te dicen a ti? Y nos dicen a nosotros, le quedan dos semanas de vida. ¡Guau! Acabándola de diagnosticar. Acabándola. Ya ella estaba en un tratamiento, pero pensábamos que se iba a ir el cáncer. Pero de un día para otro fue otra cosa. Fue una cosa muy fuerte y los médicos nos dijeron a las 3 de la tarde, un domingo, pero te quedan dos semanas de vida. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Qué tú haces? ¿Cómo te preparas? Es demasiado fuerte. Y yo crecí en un hogar que no tan solo estaba mi mamá, estaba mi abuela. Así que yo siempre dije, yo tuve dos mamás, yo tuve dos madres. Y cada cual era muy importante para mí. Y mi abuela fue bien importante. Yo me acuerdo que esa era la niña de tus ojos. Sí, entonces yo, anterior a eso, yo había hecho una entrevista con ella cuando estaba recibiendo tratamiento, pero ¿qué sabíamos que iba a morir de cáncer? ¿Qué sabíamos que iba a tener una sentencia? Y después de esa entrevista, que tanto entrevisté a mi abuela como a mi mamá, y nos dicen después al mes, a ella le quedan más que dos semanas de vida, yo no pude sacar esa entrevista en el aire. O sea, que tú la guardaste, la engabitaste. La dejé a un lado porque dolía tanto, ¿no? Saco los tapes, regreso al Canal 47, saco los tapes hace como dos o tres años y todavía no podía volver a ver eso. Empecé a ver esas entrevistas y dije, esto no es para mí. Y ahora, ya cinco años después de haber regresado, 15 años de la muerte de mi abuela Aydé, como que me sentí preparado. Y sí la saqué y sí, te digo que cada vez que veo de nuevo esto, vuelven esas memorias, pero como que uno está más fuerte o es uno que es más maduro. No, porque el tiempo también va sustanando las heridas, porque uno aprende a vivir con ese dolor. Pero el tiempo es la mejor cura que hay, definitivamente. Yo te felicito porque yo estoy segura que mucha gente, que yo sé lo que es vivir con el cáncer, porque mi tía Milagros falleció también de eso, y es una enfermedad muy dura. Pero yo quiero exhortar a la gente que está en sintonía con el Rincón de Isolda, si tienen alguna pregunta para Alan, que nos la hagan ahora mismo en directo, aquí en el Rincón de Isolda y también en la página de Alan Villafaña, el fanpage de Alan Villafaña. Yo te voy a decir una cosa, Isolda, no hay nada que te prepares para eso. No, es verdad. Y no hay nada que te haga sentir bien. ¿Quién te dice qué? ¿Qué tú escuchas? No hay nada. Eso está dentro de ti. Definitivamente. Y después de 15 años, pues ya puedo decir que estoy más tranquilo. Y esta tarde, ¿en qué edición? A la CEL. Vamos a ver entonces exactamente... En la edición estelar de Noticiero 47, Telemundo a la CEL. Va a ser un poco duro para ti, imagino, cuando estabas editando esa nota o cuando salga al aire, definitivamente. Pero hablando de dos mamás, porque tú sabes que por lo regular es que las mujeres son tan espectaculares. Tú sabes, perdón. No es que me esté dando bombo. Pero ¿cómo es haber crecido hombre y siendo levantado por dos mujeres que son los pilares de tu vida y que obviamente te hicieron el hombre que eres hoy en día? Yo creo que en mi casa había mucha disciplina, tanto mi mamá como mi abuela. Yo tengo un hermano mayor, César, y eran dos varones con dos mujeres. Así que yo creo que aquella, tanto mi mamá como mi abuela, no le permitían nada a estos dos nenes. Sí, sí. Eran mal o duras. Exacto, los dos eran más fuertes, uno más fuerte que el otro. Pero yo creo que había mucho cariño, mucho amor. Y hoy día, de hecho, mi mamá se mudó conmigo, la traje hace semana y media de Miami. Ah, qué bien. Ya se mudó conmigo, tiene 85 años. Toca cuidarla, claro. Toca cuidarla, todavía está muy bien. Dejó de manejar porque el médico le dijo, tienes que dejar de manejar por unos meses porque le pusieron un marcapaso y ella dijo, pero ¿cómo? Bueno. ¿Y hasta qué la estuvo ella manejando? Hasta los otros días le dije ahora. Madre mía. Le dije los otros días, cuando te mejores bien, que puedas levantar bien ese brazo, tú sabes que el carro mío lo tienes. Ajá. Y bueno, ella quería traerse su carro para acá, pero le dije, ¿y si te pierdes? Y yo no sé dónde tú estás. No muy fuerte manejar aquí en Nueva York. Entonces le dije, no, no te preocupes, tú vas a tener un carro como quieras, así que. Tú le montas un chofer, el chofer Alan Villafaña. Qué mejor compañía. Alan, que rápidamente, antes de despedirnos, ¿qué es lo más difícil de esta carrera? ¿Hace alguna cosa? ¿Y qué cosa no has hecho que te falta por hacer que quieres lograr mientras estés activo en esta hermosa carrera? Yo creo que la entrevista más difícil es, por ejemplo, la tuya. ¿De verdad? Sí, porque yo creo que cuando tú conoces a la persona, se hace más difícil responder. Yo digo, a mí no me, yo, uno siempre está de este lado en que hacemos las preguntas. Es verdad. Nunca hacemos, damos las respuestas. Y yo creo que esa es la preparación que todo periodista hoy en día necesita. Saber responder a lo que no sabe que es la otra persona que va a esperar. Exacto, que es la otra persona que te va a estar preguntando. Exacto. No estás tú en el control en ese momento. Falta, falta mucho todavía. Yo creo que todos los días, yo me levanto todos los días con una energía, con unas ganas de vivir, con unas ganas de informar, con unas ganas de sonreír, de estar alegre. Qué bueno. Porque yo digo, en el programa de primera edición que hago con Odalis todos los días, con un gran equipo, con Andrea Romero, con Tairí. Y no va haciendo el tráfico con los profesionales, que tantos buenos reporteros, periodistas que tenemos de primera clase aquí en Noticiero 47. Yo digo, nosotros nos levantamos, levantamos una metrópolis. Levantamos la capital del mundo. Eso sí es verdad. Y todo el mundo se levanta con qué? Con un gran sueño. Tú puedes tener un problema que te acuestas con ese problema. Pero al otro día tú piensas que ese problema se va a ir. Porque salió el sol y es un nuevo día. Exacto. Nosotros estamos para eso. Imagínate tener caras largas, molesto. No. Yo te digo y te lo juro por lo más sagrado. Todos los días es un nuevo día y todos los días nos levantamos con algo bonito. Y antes de irnos del rincón disuelta. Porque uno, claro mi amor, uno de los segmentos que me encanta es los reflanes de, tú te inventaste esto porque yo sé que tú eres refranero. Tírame un refrán aquí, te agarré un fragante. ¿Ah? Bueno, esto de los refranes fue nuestra gerente general, Cristina Suor. ¿Ah sí? Que ella fue la que dijo más por la semana. La ideóloga. Sí. Ah, pero me encanta. Ideóloga, mira. Yo pensé que había sido tu idea. No, 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 no. No fue mi idea. Son refranes que decimos. Que están típicos en la comunidad nuestra. Sí, y adivinanzas. Por supuesto las adivinanzas. Ponemos adivinanzas. Tu favorita. Dime una rápidamente. Ay, Dios mío. Damos, por ejemplo, de quiénes son estos ojos, de quién es esta boca, de quiénes son estas pestañas, ese tipo de cosas. Y la gente sale muy bien. Adivina adivinador. Y eso de que guarda pan pa mayo y harina pa abril. ¿Te la sabes? ¿Qué? No, eso yo siempre he escuchado a mi tía, ahora que en paz descansa, guarda pan pa mayo y harina pa abril. Quiere decir que uno siempre tiene que tener una carta debajo de la manga o algo guardado para cuando vengan los momentos de precariedad o de necesidad. ¿Viste esta? Alan, esto ha sido un placer inmenso. Ya se acabó. Tenemos que irnos porque el Rincón del Sol es así, un show que... Es que tú ves que se pasa rico aquí, entonces como que fue muy rápido, ¿verdad? Bueno, pues yo espero regresar. Gracias por la invitación. Te guardé tu mancheguito, unas olivas. Telma García me preguntó por ti, dice, tú me tienes que llamar y ponérmelo al teléfono. Esa es mi madre, que es loca con Alan. A Telma. Sí, entonces nada, rápidamente al toco, ¿no te pregunté qué tú quisieras agregar? Es nada, que estoy contento de estar aquí en esta casa, ustedes no saben, pero yo he estado muchas veces, es la primera vez que me entrevistan aquí, pero también aquí me han consolado y eso es una gran amiga. Amén. Eres una gran amiga, en esta mesa yo he estado anteriormente, con alegrías y con penas. Así mismo. Así que espero que no sea la última. Sigan en sintonía, sigan a Alan Villafaña en su fanpage, así mismo Alan Villafaña y por supuesto a mí en el Rincón de Isolda y no olvides conectarte con mi canal de YouTube Buscando el Rincón de Isolda, será hasta la próxima, ahora es que esto comienza, yo te voy a abrir un vinito y todo, a ti, saludos.